Mi nombre es Chabela y soy Carmelo y estamos en Remsitch Amigos, hoy vamos a ver el Assassin, tanto Sentry como Striker Los dos nuevos operadores que en este caso vienen de un rework de recluta Que llegan en la nueva temporada llamada New Blood Por cierto, poco se habla de la maravilla que es este maja, la verdad, que barbaridad Vamos a ver primero el armamento de Striker Como veis tiene la M4, tiene la M249, tiene la ITA 12S, perdón, de secundaria La 5-7 y dispositivos absolutamente todos los que tienen los atacatacantes Sentry, el defensor, tiene una Comando 9, tiene la M870 que es el arma, la escopeta de Bandit como tal Tiene la Super Sortie de secundaria y la C75, además de todo el dispositivo de los defensores Por cierto, no, no tiene miras largas por desgracia el defensor Ahora bien, hablemos de ellos en este Así Son Vais a ver que, gente, son operadores que no tienen ningún tipo de habilidad, vale Vais a estar viendo en este caso a Striker Son operadores que no tienen habilidad y no tienen habilidad porque su única habilidad como tal especial Es que literalmente tiene 12 dispositivos cada uno de ellos Es decir, como veis aquí abajo puede tener tanto granada de fragmentación como humos Puede tener tanto secadoras como planchas, planchas ligeras y planchas pesadas al mismo tiempo Os lo digo, pero esto que veis aquí de que justo se pincha con los alambres o le hacen daño a los alambres Tengo que corroborarlo, tengo que verificarlo porque no sé si ahora mismo han cambiado los alambres también Porque esto no nos han contado nada y cuando vi este vídeo dije que ha ocurrido aquí Pero bueno, ya veréis que ha ocurrido con el tema de los alambres Si ahora hace daño al pasar por ellos, no lo sé, pero bueno Amigos, para mi gusto, estamos ante unos personajes que Aunque a primera vista parecen aburridos Aunque a primera vista parecen que son Se han quedado sin ideas Personalmente, ¿cuántos de nosotros jugamos en solitario actualmente R6? Es decir, ¿cuántos de nosotros jugamos a R6 sin tener compañeros? Si tener un equipo, si literalmente tenemos que estar siempre dependiendo de lo que hagan los guiris Y de lo que hagan el resto de nuestros compañeros Con este operador prácticamente no vamos a tener ningún tipo de necesidad de estar con nadie en esos aspectos ¿Por qué? Como veis por aquí, tengo para poner Claymore, tengo para poner cargas ligeras Imagínate que quiero yo abrir una posición que, yo que sé, esté en rango bajo Una posición que debería abrirse para, como en este caso, debería abrirse porque se tiene que abrir Y nadie utiliza ni a un hardbreecher ni a un personaje como Zacher Literalmente, me pillo yo unas pens, literalmente yo mismo pillo unas pens Me pillo unas cargas de emulsión pesada Puedo literalmente quitar todas las inhibiciones Y además, aparte de eso, puedo incluso abrir la rampilla Ya no solo esto, sino que encima puedo abrir cualquier otra cosa Porque se respetan las mismas reglas, ¿vale? Tengo dos cargas pesadas Tengo que sí, pues todo lo que tendríamos de normal ¿Vale? Como veis tengo, o tiene por aquí humo Tiene Claymore Es un operador personalmente bastante versátil Y que lo he dicho, puede quedar muy aburrido a nivel de un operador que no tiene habilidad Es raro, ¿vale? Pero aquí, lo siento mucho Ya sabéis que soy bastante crítico siempre con Ubisoft Y cuando hace las cosas mal, lo digo Siempre ven en decirlo, pero cuando hace las cosas bien, también lo digo ¿Vale? Creo que esto es un gran acierto ¿Vale? Era bastante hater cuando supe que iban a hacerle rework a los reclutas Y yo dije, va, le van a hacer una tontería, no sé qué Pero oye, si en este caso a los operadores los hacen Operadores jugables en todos los modos Que eso no he dicho, ¿vale? Tanto Stryker como Sentry Son operadores jugables en cualquier modo Incluido Ranked, ¿vale? Pero eso no he comentado nada Pero no está dando por hecho Aparte de ser operadores jugables en todos los modos Tened en cuenta que al haber pasado de reclutas a operadores con nombre Pasan a ser operadores inclusivos Es decir, que solamente vas a poder tener uno por partida O uno por ronda como tal, ¿vale? Como podrías tener un Deimos, un Ace, un Blackbeard, una Ivana ¿Sabes? Solo tú puedes tener uno como tal por bando No lo sé ¿Qué os parece? Al igual, os digo aquí Tenemos en este caso, que hemos estado viendo, ejemplos de Stryker He subido luego un gameplay jugando con él Y por lo que al final tenéis en cuenta que, 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 claro Si no tiene habilidad, ¿qué es lo que me estás haciendo? Pues directamente jugar normal Es que no sé si tiene que hacer como nada, la verdad Pero bueno, tenemos por aquí a Stryker Vamos a ver ahora a Sentry ¿Qué más de lo mismo? Un operador que no tiene habilidad Es un defensor Aunque, os digo una cosa, gente O sea, digo atacante-defensor O, en plan, es un atacante, es un defensor Creo que uno de los dos es mujer, ¿vale? No sé realmente cuál Creo que es Stryker el atacante Pero no estoy todo seguro, ¿vale? Pero bueno Pero esto, esta es su opinión que va a ser Sentry Pero, como estoy viendo por aquí, me han metido gameplays del otro ¿Vale? Igualmente El armamento que tiene personalmente el defensor No es que me guste demasiado La verdad es decir En Stryker tenemos la ametralladora esta Que está bastante bien Que al final esto es un poco la esencia del culto antiguo, ¿no? El tema de ametralladora y tal Está muy bien Una lástima que no tenga escudo el atacante, Stryker Pero bueno La vida, la verdad Igualmente la M4 y la ametralladora me gustan bastante Aparte la secundaria y tal Ahora, como estás viendo Con este operador, con Sentry La comando es que no me hace especial gracia La verdad Cada vez que juego con Mozi Utilizo la Pedirroni No hay otro operador que la tenga Igualmente Es que no me gusta ese arma como tal Igualmente no me quedará otra Porque la otra Si te das cuenta La principal que lleva Es justamente La escopeta Que locura La verdad Que los protes desarrolladores de R6 Te enseñen un maldito gameplay Así O sea, poniente El bloqueador de entrada En todo el medio De una escalera Que se ve desde la calle Para romperlo La cámara literalmente Se ve O sea, la han puesto de lado Para que desde la calle Le puedan pegar un disparo Desde el lateral Y la rompan O sea, ¿cómo es posible Que ellos mismos sean los que Hacen este juego Y ellos mismos no sepan jugar A su propio juego Tío, qué realidad Hagan todo mal Qué locura Pero bueno En fin Ay, Dios mío La verdad Es que me pongo a verlo Y digo ¿Pero qué cojones es esto? La verdad ¿Qué demonios? La verdad Ay, Dios mío Gente, tengo que decir Que he estado probando Como ya sabéis Todo esto Una semana antes De que lo hayáis visto Justamente en el día De hoy, día 26 Y me ha gustado La verdad Tengo que decirlo O sea, lo siento mucho Me ha gustado Sí que a muchos va a parecer Que Caramel Me han pagado Ojalá me hubiera pagado Pero os lo digo Es que me ha gustado mucho Esto, la verdad O sea, estamos acostumbrados A tener No sé Operadores Que solidar Por ejemplo La de Deimos Es una habilidad Como muy Muy precisa Va a lo que va Al final es un cazarrón En esta área Pero al final Deimos Para ser jugador De manera correcta Tienes que estar jugándolos Literalmente Con alguien En equipo Si no No sirve absolutamente nada ¿Vale? El jugador con Deimos Que te meten un operador Que también te puedes hacer Lo que te dé la gana con él Porque es esto Mira, tienes C4 Que además son súper importantes Súper útiles Y son súper poderosos En defensa Tienes alarma Para justamente Hacer este tipo de combos ¿Vale? Que bajen por una escalera En el momento que suene la alarma Coge así Epa, ahí lo tienes ¿Vale? Para ser quitados dos horas Pero bueno Lo he dicho Bastante La verdad Creo que me parece Un pedazo de personaje Y creo que va a ser Un personaje A priori Muy infravalorado ¿Vale? En ese aspecto Muy... Pues eso Que la gente No va a saber realmente El potencial que tiene Así a priori Pero en el momento Que empiezan a jugar Con ellos Puedo hacer exactamente Lo que yo quiera ¿Cuántos de vosotros Habéis estado jugando En solitario Y habéis tenido Por ejemplo En defensa Teniendo que estar Cubriendo una posición Sin saber Que lo que tenéis por detrás Porque no tenéis Nada para poder Contrarrestar Que alguien venga Y tal Literalmente Si te gusta el C4 Pues tenéis C4 Si quieres tener Una parte protegida Por ahí atrás Te pidas unas alarmas No sé La verdad La gente No sé Creo que lo he dicho Vuelvo a repetir Creo que van a ser Personajes muy infravalorados A primera vista Pero luego más adelante Creo que va a estar Bastante más Eclivadas en ese aspecto Pero bueno Mi gente Sin más Tengo que decir Que estoy ahora mismo En directo Con tema de drops Ahí hoy serán Tres drops Si no recuerdo mal Esperemos que no subguen Como días anteriores Que se han bugueado Y nada Por supuesto Me agradecería Os agradecería muchísimo Que compartierais Que dierais me gusta A este vídeo Que obviamente Comentarais este vídeo Por el hecho de que Uno Creo que soy el único Hispano hablante Que está haciendo Hoy en día Contenido de Remsys Y creo que lo he dicho En todos los vídeos Que voy a traer el día de hoy Pero es que es verdad ¿Vale? O sea muchas veces Me siento muy desmotivado Muy desanimado Porque no noto ese apoyo Los vídeos No noto que le dais like No noto que haya Además esos comentarios En ese aspecto Apoyando O poniendo una opinión O tal Es como Hostias El día como tal Que dejes de subir Remsysys O dejes en este caso De ser tan activo Con las noticias Como por ejemplo ahora Yo ahora mismo podría Literalmente poner Un solo vídeo Y que la gente Que quiera enterarse Se entera así ¿Vale? Por un solo vídeo ¿Por qué algo así? Porque al final En este tipo de contenido Como estamos en esta era Actualmente Tanto TikTok Tanto tal La gente le inquietamente Quiere ir a lo que busca ¿Vale? ¿Qué hace Sentry? Pumba Así es Sentry tal ¿Qué tiene ahora de nuevo Fenrir? Pumba Vídeos solamente de Fenrir Solo de tal Solo no sé qué Al final El vídeo es mucho más dedicado Mucho más inclusivo En ese aspecto Pero bueno Fíjate que me rollo Sin más ¿Vale? No me sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes